ahí hay misiones con las misiones se ponen los lugares full dame donde que dice que hay ah pero pero de que lo de ellos cae en stars y queda entre los últimos 25 pero lo más seguro están cayendo y se van yo quedé yo solo contra 22 fantasmas así mismo me pasó a mí ayer hay que eran 26 conmigo 26 justamente ayer yo le mandé la foto como uno va a ganar esta vaina porque ya no va a ganar oye y yo mate esto como 10 mate yo pero y como después de vida cada uno tú le puedes matar fácil pero cuando son más de 3 o 4 así te vuelve con otro puede no hay forma nada yo he tratado mejor no es así pero todos los nubes y la vamos y después ¿Cuándo va a pasar? Para mí, para mí, para mí. Viste la guaguita ahora. Esta gente está, oye, súper interactiva. O sea, interactiva. Oye, vino una ola grandísima. Esto estaba todo en agua. Y ha habido unos tiburones que tú, con los tiburones, tú te podías pescar y engancharlos y salir jugando con ellos. Pero los tiburones a veces, oye, llegaron a matar muchísima gente. Estaban agresivísimos. Y chingachín, que fue saliendo la maena. Mira, cayó uno también aquí. Coge la pistola, coge la pistola, coge la pistola. Coge, le mátalo de una vez. No, está botado, no, no, no. Cayó abajo, cayó abajo. Y hay un fantasma. Mira, mira, aquí está la guía. Bueno, bajo. Ahí viene el compañero, viene el compañero. Una, dos. Oh, él tiene una. Una, dos. No tengo balas, no tengo balas, no tengo balas. No tengo balas, no tengo balas, no tengo balas. No tengo balas, no tengo balas. Está corriendo atrás de ti, cuidado. No tengo balas. No tengo balas, tengo cero balas, mira. Sí, va. Ya, te reí. Yo creía que no venía todavía atrás de ti. Ya, pero había un reguero. ¿Cómo no le cayeron atrás de ese desgraciado? Tú está yendo como se escucha, ¿verdad? Sí. Para los que murieran. Eso es para ver en los fantasmas. Ellos tienen una buena macana con eso. Tú te escuchas como un fantasma, si es marido. Ahí mismo que me mató, se lo voy a buscar ahora. Me llevó a mí. Me llevó a mí. Ay, Diatra, a mí también me mató el desgraciado. Es bueno, eh. Sí, 31 de vida tiene. Para que sepa, el tipo aquí está impuyendo. Él la mató. Mira, está jugando bien. Mira, Twitter le dio. Le dio de nuevo. La, qué rima, mano. Mira, mira. Eh, eh, Tiguerito jugó bien ahí. Sí. Eso también. Despegateme que estoy incómodo. No. ¿Tú sabías que ella era Marble? No. No es fácil ahora con estos fantasmas. ¿Cómo es? No es fácil con esos fantasmas que te quitan la vida de una vez también. Sí, sí, eso mismo. Es lo que te digo. Oye, ¿tú sabes cómo es que no funciona a nosotros? Eh, o sea, me funcionó. Fue yéndonos para, para un lugar lejos. Y empezar ahí a prepararse. Además, además, porque es que en lugares como estás, van a aparecer como 800 fantasmas. Tienes de una vez. Entonces, por ejemplo, mira, si nosotros caemos aquí. Un ejemplo, ve ahí. Hay casi nueva gente. Nosotros podemos hermanos. Y después llegan los lugares, ¿tú entiendes? Y vamos a encontrarnos con menos fantasmas. Ah, bueno. Pero eso aún sí. Vamos a tratar a ver. Porque a mí me gusta la manera con los poderes. Debe ser una ventaja grandísima para... Es de Andrés. Sí, tiene los poderes de Iron Man ahorita y no... Y ni así. Ni así, muchachos. Sí, porque que dispara... ¡Tum! 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 O sea, vienen demasiado juntos ahí. Y brinco una sola vez en un rato. Que a ver esta manera es lo único malo que uno... Uno no vea. Nada. Nada. Ay, mi madre. Ese es el lío, hermano. Sí, cae una ahí. Vamos barriendo todo al paso. Yo voy a coger este lado. Tú coge esto a lo de ese lado. Yo estoy transmitiendo la partida ahí. ¿Qué pasa, Fernando? Adam. Dime. Yo la estoy transmitiendo en la partida así. Yo la dejo guardar ahí tú. Ah, bueno, está bien. Para tenerla y eso. Hay que jugar esto también. Qué bueno. El coco. Eh, eh. ¿Quién fue una vida? Ah, porque hay que traerlo y hacer un grupito así. Yo estoy seguro que Fernando debe ser bueno, oíste. Porque Fernando en Call of Duty es bueno. También tenemos que juntarnos con Call of Duty. Aquí hay chiquito, oíste. A ver, lo guarda ahí. O lo deja por ahí, yo lo busco ahorita. Está bien. Si tú no encuentras, tú sabes que hay uno ahí. No, 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 no. No, no, no. No, no, estamos bien. Tenemos un cargo de cosas y estamos en la zona. Si, 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 estamos bien. Estamos bien, estamos bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Mira, mira, mira Coger tu arma Ay, Pipo, mira, yo tengo sniper Y yo estoy de aquí para ver para allá Los morados yo creo que para el escudo Estoy atrevido de un... ahora Vámonos Bueno, que todo esto tiene que estar para allá Todos los fantasmas tienen que estar para allá Hay 17 fantasmas, nada más Eso es lo bueno Hay poco Tú te llevas la escoba, ¿verdad? Sí, yo la tengo Yo tengo uno a uno cosa de brincar Oh, ya te quedan juntos Mira, aquí quedan juntos Mira, vamos aquí, vamos aquí Tiene que tú lo brinca en una y después carga Pero es buena, carga rápido como quiera Ese era como el poder de Silver Surfer Que era así mismo también, ¿viste? Ay, mamá Y tú vas a ir a la mente aquí No hay gente No hay gente Y hay cofre arriba Espérate, espérate Agachaba, agachaba Que los fantasmas ellos tienen que estar escuchando a uno Aquí parece que atacaron Lo vi, lo vi, lo vi Ah, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? 171 ¿Qué onda, mamá? 171, ¿para allá? Ven, ven, ven aquí, ven Ven por aquí, ven por aquí Nada, nada, ven Vamos a entrar aquí abajo, ven Vamos a ver si hay algo aquí primero Oh, no, aquí acabaron con todo, Adam Seguimos pa'lante, ven Oh, sí, sí, mírala ya, mírala ya, mírala ya, ¿dónde también? Se separan de un solo Oíte Que ya no tenemos nada Pero tú sí Estoy en eso Ah, están ahí, mírala, 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 mírala Te metieron en la casa Están en esa casa Dos, hay dos, hay dos Se ve que son buenos jugadores Mira, están arriba Yo lo voy a agarrar a uno aquí No te preocupes Hay gente aquí, hay gente, Adam Hay gente que, Adam Aquí hay gente seca ¿Sería un guardia? Tiene que ser ¿Y qué es eso dorado? Mira, mira, ahí hay algo dorado ahí ¿Tú estás viendo ahí? ¿Qué es eso dorado ahí? Dorado No me ve ¿Esos chavacos están allá? Ya, me vieron, me vieron, me vieron Me vieron ¿Estás aburrido, me tiran? Dios, no quiere funcionar el cobo ahora Cayó el otro aquí Contra, me cayó otra vez Saúl, un tiro, un tiro está, Saúl Es bueno, construyendo A un solo tiro está, Saúl Se está curando Ya te lo tumbaste Mira, la IS Yo creo que está un tirado Mira Ahí, mi madre Por atrás, había otro, otro, otro más Está por ahí Ten cuidado Me agarró en el aire Había otro más para acá Para este lado Tú verás que hay como dos ahí Mira ahora Como sale la vagina Vamos a ir donde ellos mismos Vamos a matarlos ellos mismos Vela ahí, vela ahí Donde lo está señalando Vela ahí, viste Mató a uno ahí, ve Se quedó aquí Quedan 14 Mira, mira Para acá, para acá, para acá Para acá, gente Para acá, gente Para acá Ah, pero los guardias Te pueden dar a uno Se mató el guardia, oye ¿Te mató? Se mató el guardia Mira los poderes Todos estaban ahí Mira, mira El tipo está detrás de ti Va a caer el de a uno Vale Vela allá, vela allá Vela allá, vela allá Vete atrás, vete atrás Vete atrás L2 Brinca, brinca L2 Espérate, vete No había otro más, yo creo Si había uno atrás Mira Oye, los chamaquitos eran buenos ¿Eso son los mismos? Si La cosa es Que ahora es más difícil Con esta vaina de zombies Eso estaba yo diciendo Que no hay forma de ganar Es que ganen esta vaina Es muy duro Y más que los zombies Se mueven rápido Se mueven rápido Mira, esto es trancado Porque se están matando Con los guardias Los guardias lo matan mucho Los guardias lo matan a ellos No me cojo nada Espérame No se puede No se puede No se puede Eso es lo único de jugar Ya no hay más forma ¿Qué? No, no hay otra forma No hay otra forma No hay otra forma Se puede cambiar ¿Es verdad? Esperemos que chicas a una vez Se puede cambiar Es que Ella te la ve en esa forma Cuando tú ganas Ganaste ¿Dónde vamos? La televisión puede estar Donde tú quieras Para ganar todo el mundo Acá hay todo el mundo Acá va Hay para de chamaquitos duros ¿Sabes lo que pasa? Hay dos Antes de que juegan las misiones Ahí es uno. Hay que... Mira, 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 mira. Gracias. Vale, vale, vale. No tengo una pitulita de tiradecho. Aún tengo tío. Ya, lo tumbé. Ya, ya. Ahora viene como zombi, recuérdate. Pues va, 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 va. Vamos abajo. Aquí tengo un guardia, por lo menos, que nos puede ayudar. Dame, ve. Oye, necesito arma, sí. Ahí hay una guerra grande por la... Mira, mira, mira. Mira una vez. Vamos a matar al guardia de nosotros. Sí. El pobre al pobre. Dale, revívalo. Aquí es material, eh, mi madre. Ay, coño. Voy a coger la copeta. Tranquilo, tranquilo, cola. Ahí está. Vamos, dale, dale. Vamos, dale, dale. Espérate, espérate. Gracias a vos, ¿no? Que está. Sí. Aquí. Aquí. Hace un baile, Adam. Y el baile, baile. No. Espérate, espérate. Oh, mira. Aquí hay un shield, aquí hay un shield grande. ¿Dónde? ¿Dónde? Dale, dale para abajo. Pero aquí... Ahí viene... Ahí viene... Ahí viene. Ahí viene. enterprise. Se murió. Mira, otro ahí. Se desapareció. Está fuera. El se desapareció. Parece que se salió. No se fue para fuera. Yo lo ve. Yo creo que cualquier cosa está vivo. Yo creo que este tigre está vivo. Iron Man, sí. Iron Man, ven para acá, ven. Están tirando, están tirando. Vamos, vamos, vamos. Que nos estamos llenando de wild. Hay un espectro, un espectro detrás de ti. Samuel, detrás de ti. Espérate, espérate ahora. Ya, 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 ya. Pico. Atrás de ti, aquí conmigo Samuel. Yo lo hago. Me puse un besito, miralo ahí. Ya. Poco a la sala, repito. Vamos, vamos a tener que salir. No es tan fácil andar. Vamos a tener que chupar esto ahora. Vamos, vamos, gole. Vamos, vamos, vamos. Vamos porque el peor le estarijaаль. No podemos romper esto ahora. No podemos romperه otro. Dime. Oye que es Augusto, ¿eh? 着 overla. ¡Eso está de abrir! ¡Eso está de abrir! ¡Eso está de abrir! ¡Eso está de abrir! ¡Sí! ¡Ahí es lo que! ¡Eso está de abrir! ¡Ahí no viene de a cabo! ¡Eso está raro! ¡Ação de abrir! ¡Eso está de abrir! ¡Eso está de abrir! هم, ¡esinar laura! Porque, porque tu estabas perreado comiendo Saúl Ay me siento feliz A mi no me voy a estar bien Díganlo Dame, tu me escuchas ahora? Ahora si Camila, que no se creo que me da derecho al audífono Tanto que me gustan Pues si esta es la ultima de la noitima Uy, pues ya tengo que llevar a la cuñada mía Ay, pero tu viste esa carta de Bellinger Si, pero parece que no es verdad No yo se que es eso Yo estoy buscando porque que no la encontré en ningún otro lugar como anunciándola Si, si, si Si pasa que es de Bellinger Hay un papel Que si tu le das carta Ellos 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 por No se yo si yo 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 Llegate de arriba yo no te da que bajas No si yo no lo hago Tu lo matas y ellos te dan una shotgun y la kick ahora lo digan Se le manito si Si pues si tuviera la que conseguir Tengo gente aqui Tengo una morada Tiene gente aquí hablo Yo tengo un helicotter aqui Dime si necesita respuesta y yo voy en el helicotter Ya lo tomes 22 22 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 27 27 27 28 28 29 29 29 30 28 30 29 29 30 31 32 32 33 pero por casa, ve por esa casa ve pa' aquí anda por ahí ve pa' ahí ahí, ahí hay un boss que se puede matar y que da una shawka no tengo el boss que no puede no hay una shawka la pongo tranquilo, sabe y bien compensado y yo sabía que ya te iba a desesperar ese eres tú que vienes ahí y aquí no hay nada vamos a encontrar la pistola ahora, tranquilo aquí no hay nada ya vamos pa'l otro lado vamos pa'l otro lado vamos pa'l otro lado vamos pa'l otro lado pa'l otro lado que para allá hay, pa'l otro lado tú estás pa'l otro lado tú déjate el arma por acá una vez de ahí pero ven que pa'ca hay yo te voy a dejar todas las que consigan pa'ca y vamos a ir para la vaina esta que aquí hay gente para allá hay gente oíte vamos, está bien mira, para allá vamos a ir a la vaina esta agáchate agáchate para que no escuche la pizarra ah, mira, allá es mi modo está la vaina de las armas hay que están ellos están abajo están abajo aquí están los tesoros mira, han cogido esos tesoros yo me cagado estoy en chase, estoy en chase aquí, mira tú, he dado un chase aquí arriba mira el aquí abajo mira el aquí abajo ¿lo viste? mate uno voy pa'l otro el otro está corriendo por allá el otro no sabe lo que está pasando ¿cómo tú bajaste ese abuso? ah, yo arrastrándome aquí tengo dos abajo ya, ya lo ve ya, ya lo ve ¿es un robot o son gente? son gente, son gente son gente ya fue uno, sabe otro para arriba si, bueno, ahí están, están todos ahí, ahí baja la mitad de esto vamos a ir para el otro sitio que yo te dije mira, mira lo que hay mira, mira lo que hay y ven, échate para acá que yo tengo splash para allá están disparando para acá, para acá para acá, para acá están disparando vete para acá mira aquí, mira aquí mira aquí, mira aquí ¿dónde está? mira ahí han ido a volar sí ya murió, murió ese bueno pero uno de los compañeros hay un boss ahí tú sabés yo creo que hay otro más aquí porque estaba como peleando con alguien yo tengo 200 balas tú tienes esta bala tú tienes esta bala salud, salud, está aquí voy a cogerlos yo voy a cogerlos yo voy a cogerlos los ajis yo voy a cogerlos los ajis a ver si eso me ayuda contra los fantasmas ¿síste? es que no me ha tratado los ajisitos que son para correr rápido mira esto ahí es de eso un tanto y un que le hice un tanto más brazo sí pero ese es esa cogelo, cogelo, cogelo yo tengo dos no, no yo no tengo nada donde empate ponerlo ok, ya bueno vamos para la vaina esta de la vamos para allá para donde hay bala antes de que se gire la tormenta que este lugar es importante ahí conseguimos mucho mira, mira mira sí bomba no y la metralladora azul viste oh déjame subir déjame ponerme un escar mejor dale tú tienes materiales suficientes sí yo encontré una lama yo te dije oh pues ven te voy a estar esperando para acá no, ya, ya después se me acaban los materiales mira vayas arriba antes de que se cierre la tormenta viste yo te voy a estar esperando ahí encontré un chido aquí grande mira que no el luteo o no ¿qué? está lejos, Saúl tú pero ven 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 echa para acá echa para acá que aquí aquí hay muchísima bala y cosas yo tengo 360 ¿cuánto tú tienes? 127 y... ven y aquí hay muchísima más yo te voy a dar bala ven 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 mira ve te voy a decir cuántos días tengo ya aquí 400 ya hay un sniper, Saúl dame un sniper al pingo no, no hay sniper todavía oye te digo algo está difícil dar con un sniper ahora por la oscuridad mira si es grande aquí yo también está dificilísimo la verdad que sí muy difícil dar con un sniper ahora mira la esquivete que me gusta está lejos si tú déjame que se encuentre un carrito para cogerlo allá está lejos si ya ¿cuánto es montañete? 400 bala aquí era para meternos para acá a ver bueno para meternos para... vamos a untarnos ahí entonces ve mira ahí nos untamos en los J yo llevo de una vez es de head shield aquí oíste yo no yo no me lo voy a llevar no yo estoy bien ya yo tengo 6 mini acudos dale trata de llevar vida medique si yo tengo yo tengo 3 ya yo tengo 3 ve yo estoy llegando a donde yo te dije porque había una luz aquí de la azule pero está volando una buena experiencia aquí vayan eliminando esos fantasmas aquí gente aquí gente aquí un fantasma allá lejísimo mira 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 te lo voy a enseñar está parado allá él venía corriendo y se paró mira para acá mira por ahí por ahí Adam venía miralo aquí ahí va doctor plan 19 vámonos para la... para la... para la... para la zona por aquí mismo mira miralo por aquí de este lado sí 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 por ese lado vámonos por aquí por aquí por toda la montaña por ahí vamos vamos a rodearlo este tú estás viendo materiales no verdad? yo... yo tengo 300 hierro que es importante para mí bala yo tengo que dar mira mira bala ahí te coge toda esa bala y tú me dices cuánto tú tienes después de ahí para ver cuánto yo tengo que dar aquí hay fantasmas aquí hay fantasmas pero aquí no te empuja para atrás sí tengo 164 hola nena hola llámame eso becky por favor esto becky mira seguimos seguimos eh ¿elizabeth? está bien déjalo déjalo para ver cómo le prendo la televisión para que se quede tranquila era para que está bien para que yo le esté prendiendo la televisión la televisión allá por aquí pasaron mira ve y... y abrieron todos sus cofres y toda esa cosa pero... yo lo sabía Camila coño sin querer tiré vamos para la... tú... Adam y tú es para la caja que va a ponerla está cogiendo SPC a ver la experiencia yo ok ya 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 vámonos fuimos ¿cuántas balas tú tienes ahora? escúseme 164 toma te deje bala aquí mismo cuérate no cuérate no la tiré ahora ok estamos lejos ahí hay que todo está la luz ahí mismo que está la caja yo la señalé bien y la zona viene no fuéramos en la camioneta mira porque la camioneta no deja allá mismo pero... el problema es que hace... el ruido que hace va a hacer que todo y todo vengan para arriba de nosotros bien si encuentro una por un azul oíste me avisa nítido yo nada más quiero un sniper y lo que sea que yo encuentre ya bueno ahí yo te lo dejo a ti ya ch... allá había un sniper ya es verdad mira mira gente allá hay cosas mira mira allá allá hay fantasmas allá hay fantasmas yo no sé si hay gente mira ahí hay fantasmas mira ahí cogiendo para la caja para la caja para la caja quería comerse la caja ¿quién en la caja? hasta los fantasmas si ahí en la caja mira mira la de barato mira el fantasmas mira por comerse la cosa ay no no es fantasmas no es fantasmas es un tipo parecía fantasmas porque iba volando está volando si tiene una escoba es que tiene una escoba es espérate no tengo sniper es de joven allá vámonos también está por la zona está tirando y me cogió la zona la espérate es que yo no me ha quedado del ají sale con el ají cómetelo este fue volando de aquí 6 fantasmas que eso es lo bueno quedan pocos fantasmas tú tienes que llenarte es más si encuentras un escudo grande te lo da para abajo una vez pero 6 6 6 6 6 el se fue para ese para la va enamorada el coño para allá yo lo vi para la va enamorada déjame ver si aquí hay cosas para llenarme si hay que llenarme si hay que llenarme ya le hizo estas heredicas si ve es una cosa yo jamás tengo que dar a que y arriba hay una una ah mira aquí un tesoro aquí un tesoro aquí parece que hay algo no 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 hay chica no hay chica también te va la mira yo tengo 500 dame 100 dame 100 con 100 yo lo hago dame 100 espérate que estaba en el más lento que hay oye fernández dice un grupo de pero ahí que los tigres con el relajo ahorita van para allá arriba para allá ok espíritu no quieres tú estás nivel 100 para hacer batalla ya yo estoy yo te siga yo estoy nivel 100 122 man aquí hay fantasma aquí parece espérate no te voy adelante el sabor parate oh mira el chill aquí grande 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 chill grande muy bien bebé te lo bajas quedan 8 fantasmas oh mira de lo dulce hay aquí de lo dulce y y y tenemos una una cosa aquí aquí fue que cogió la escoba el loquito hay aquí hay una para volar para brincar mira por si acaso oíte de la luz esa vamos a dejarla ahí para por si acaso mira mira lo dulce eso y hay una grieta allí oíte sí hay dos grietas hay dos hay otra más pero una gente volando pero una gente volando a dónde eh 2 83 2 76 2 72 2 72 ok ok lo viste tenemos grieta aquí por si acaso sí aquí estamos bien sí solo 2 minutos 2 minutos 2 minutos ¿Estás listo? mira encontré una escoba jajaja yo estaba diciendo que hay una escoba para ti oye eso pues yo me lo dando cuenta diantre hermano que de cuidado yo como que no escucho a veces mira esa es la montaña más alta vamos para allá bueno que las grietas que están aquí están bacanas neta que hacemos una grieta o no no vamos vamos a esperar yo era para que no suban paso vino aquí arriba era dique para ver desde ahí eh mira por la oscuridad yo estoy mirando me comí una cosa ah sí 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 ese el cual ese cuál era ese eh era un candy con un con tenía un papelito tenía no está ahí ya ya ah ok había una gente de una vez saúl vamos a ver si aquí arriba quedan más candy de eso por ahí lo ves voy para allá voy para allá pero es para ver si ahí sí mira mira aquí hay aquí hay ah no 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 hay más no hay más eso es un buenísimo eso aparentemente vamos a ver vamos a ver cuál más se puede usar se puede comer eso oh oh mira 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 vamos para brincar como para la gravedad ah es que me gustó fue lo otro eh bueno estamos en la zona estamos en la zona estamos en la zona de nuevo tiandre tú sabes que lo bueno oye que lo único malo cuando nosotros tiramos ellos aparece aparece le aparece a los pantalmas si sabe donde estamos pero sé que es mejor que vengan quedan 5 y nosotros no si vienen los es verdad es verdad quedan 5 una más y 8 gente oh que locura 6 gente 6 gente ah pues nos mantenemos aquí Adam ven 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 quédate 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 la mata quédate la mata aquí ven nosotros estamos muy bien estamos muy bien de bala estamos muy bien de cosas estamos heavy mantente aquí para que para ver para donde se va a cerrar la tormenta la pena es que no se vende oye estamos adentro de la tormenta quédate aquí quédate aquí quédate aquí quédate aquí ven 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 no te muevas de aquí ven ahí viene 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 está tirando ahí viene vete la mata no te muevas no te muevas no te muevas gáchate gáchate vea lo que se tira aquí lo vamos a escribir ya aquí mismo o bueno se tiró de la grieta si estoy ubicando en el aire a ver que no se ve nada eh un chín pa'lante un chín pa'lante un chín pa'lante pa' ver porque tal vez está quemando 6 fantasmas y 4 gente mi madre se lo que te digo vamos a dejar que los fantasmas se caguen de alguno de ellos oíste el bobo no haga mucha bulla tranquilo que todavía a la tormenta le falta una sola gente una sola gente y matamos los fantasmas entonces espérate espérate deja que yo se caiga que los fantasmas se caigan de que los fantasmas se caigan de y vamos para la caja oíste está bien pero acá están allá está señalado ya la ve espérate vamos entonces como podemos hacer nos vamos por aquí cuando ese muera murió ah él me apareció dos y después se quitó se llevó un fantasma se llevó un fantasma mire 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 miro mira uno aquí eso es 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 vamos a la defensiva todo el tiempo es defensiva mirando para lo lejos para este tipo de tipo para acá para acá para acá para acá para acá está arriba murió murió eso es buena 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 y con esos cuatro con esos cuatro como tú y yo somos tú y yo tú y yo lo fantasma se quedó como prendía bueno mira con los poderes los poderes los poderes o my god coge uno mira el rayo de rayos bueno ese rayo buenísimo es que yo cogí ven este también yo lo tengo ven seguimos seguimos oye quedan tres quedan tres quedan tres quedan tres dale 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 mira uno aquí esto es dos más dos más dos más dos para dos dos a ver o mira tiene una una cosa aquí tienen una misión fuerte ellos oíste ellos van a tener que ser los mejores fantasmas del mundo eso para poder acabar míralo aquí míralo aquí yo creo yo creo que están para acá ahí están aqui- está aquí- está aquí están aquí- están- aquí- aqui- aquí el otro- unos unos más uno más uno más eso como de eso giorni esta paca ese tiene que está para acá debe de sube sube para la zona foarteree para la zona para la zona paraavilion si nos fallemos Que el venga para nada de nosotros mejor Está escondido el fantamita El fantamita está escondido Yo estoy para que venga para acá Él no está viendo nosotros lo que está escondido Él sabe que está solo Él tiene que estar escondido Vamos a ver si va a venir El fantamita está escondido Él está abajo en la vaina Él está abajo yo creo Vamos a irse de aquí abajo Vamos a irse de aquí abajo Abajo, mira, mira, abajo aquí Adam, aquí abajo, ve ¿Dónde? Ah, no, no está ahí abajo Lo que es una caja nada más Tiene que estar escondido aquí Yo lo voy a atacar Este escondido, este escondido, este escondido Este escondido Este se está quemando Este es el mismo, bueno Mira una caja aquí cayó Con mí que él está abajo Lo que tú dijiste Sí, yo creo que él está abajo Es escondido Pero ven, déjalo que venga Si caemos ahí Ya estamos muertos O sea, la vaina de una vez Ya, ya Ya faltaba uno solo nada más Él tiene que venir obligado Él tiene que venir ya Mira Oye, mira, mira aquí Mira aquí, mira aquí Vamos para la sala No, ya me tengo que ir ya Me están esperando aquí Ya tú sabes Pásala bien, buena, oíste Y te voy a mandar la transmisión Para que tú la veas, oíste Ya tú sabes Pásala bien Pásala bien Espérate que estoy pasando la transmisión Ya Ya, nos chequeamos Ya tú sabes Ya, me voy a ir Ya, me voy a ir Ya, me voy a ir